Hola, mi nombre es Joey Loreto, yo soy fotógrafo, también he hecho videos para diferentes marcas y compañías y recientemente Astrid y Marie Claire de Physical, junto con Samsung, me contrataron para que hiciera un video para el Macrofest con el propósito de lanzar el nuevo Samsung Galaxy Note y entonces yo pensé que mejor manera de hacer el video sobre el Galaxy Note que hacerla con el mismo Galaxy Note así que todas las escenas que verán a continuación son filmadas 100% con el Galaxy Note, incluyendo esta Hola, mi nombre es Raisa Mar y soy una fotógrafa panameña Yo empecé a tomar fotos desde pequeña cuando agarraba la cámara de mis padres y me la llevaba por ahí eran los tiempos de film todavía y siempre me ha fascinado hace como unos 4 o 5 años me empecé a obsesionar con el tema del agua y empecé a tomar fotos del agua y hoy en día me especializo en tomar fotos abstractas del agua y gracias a Physical aquí en el Macrofest van a poder encontrar mis fotos abstractas del agua me encantó cuando vi que estaban filmando la entrevista con un Samsung Galaxy me parece tan cool que la tecnología hoy en día sea tan avanzada que podemos filmar cosas del celular podemos tomar fotos, podemos estar comunicados este video yo lo puedo mandar a mis amigos de Japón, en África en un segundo el Samsung Galaxy es lo máximo Hola, soy Arisha Higgs, soy diseñadora de moda ya es mi tercer año participando del Macrofest mi colección está inspirada a través de la cultura y arte progencia ya que soy bailarina de danza folclórica espero verlos este sábado a las 9 de la noche para el cierre del Festival Macro va a estar increíble me sorprendí que esta filmación se ha hecho con un celular y a uno no tiene que cargar una filmadora que desde tu conocido puede filmar y hacer filmar